Somos padre e hijo. Cantamos desde hace... Luciano tenía un año y medio y ya desde los tres años tocamos juntos. Buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Acá estamos con Luciano. Mi nombre es Elía Zoloa. Luciano Zoloa es mi hijo. Hemos venido a hacer un dúo acá de padre e hijo. Qué lindo. ¿De dónde son? Somos de Mendoza, Palmira San Martín. Ajá. Vamos, Mendoza. Bueno, muy feliz de estar acá frente a todos ustedes. La verdad que los almiro. Hace mucho que tocan juntos. Lo hacen en casa, lo hacen por hobby. Sí, con Luciano hace seis años que tocamos juntos. ¿Pero Luciano cuántos años tiene? Siete. Nueve. Ay, mi amor. Desde re chiquitito. Del año y medio toca la percusión, el bombo. Qué lindo. Bueno, los escuchamos. Con la pollera y unta las trenzas, lárgate, vi pasar. Y hay, no, más a mi, say, no en el guardapatio lo hice rayar. Y hay, no, más a mi, say, no en el guardapatio lo hice rayar. En ese monte del caballo me puse cerca pa' mosquetear Y con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar a la vuelta Cómo olvidarte, cerrillo, si por tu culpa tengo mujer ¿Qué suena ese bombo, Luciano? Oh, renacer y llana con alma y vida, te cantaré Como los carnavales para cerrillo, te llevaré Muchísimas gracias Ay, mi amor Hermoso ¿Luciano es él? ¿Vos sos Luciano? Sí ¿Luciano, te gusta mucho tocar? Sí ¿Y te gustaría ser músico cuando seas grande? Sí, también ¿Te gusta tocar con tu papá? Sí, todos los días ¿Todos los días tocan? Sí Todos los días sabíamos Es muy hermoso lo que hacen, los felicito Me gustó mucho lo que hicieron, me gustó mucho Lo único que diría que me pasó era que se escuchaba mucho más fuerte la guitarra que lo que estaba haciendo el pequeño Era como demasiado el ruido de la guitarra, pero lo demás es hermoso, la verdad que es muy lindo Muchísimas gracias, Miriam A mí me pareció espectacular que vengan acá a compartir esto, se nota que a Luciano le encanta porque incluso cuando entró, hola cómo está Ella estaba como, dale déjenme tocar, yo me quiero tocar Tenía una ansiedad para tocar, Luciano Tener esa hambre de hacer música, que es el proceso más lindo de la música, ojalá te dure para siempre, sos muy crack Luciano, gracias Lo tienen clarísimo lo que hacen, está buenísimo, está buenísimo como trabajan juntos, pero la verdad es que me parece que tienen mucho los dos Luciano, vos tocás súper bien, sos súper preciso Además haces algo muy inteligente para mí, que usa mucho el parche y no tanto el aro, y entonces cuando usa el aro realmente destaca, está buenísimo Es muy sabio para tocar, Luciano, seguramente tengas mucho que ver y te felicito Ojalá se tomen el tiempo para aprender a matizar y a manejar la energía, viste, porque realmente tienen un audio muy lindo, él para tocar, vos para cantar, cantás muy bien Estuvo perfectamente para esta performance y con este motivo, pero te lo sugiero porque realmente deseo que tengan mucho camino por delante, es muy lindo lo que hacen Muchas gracias, Avel Vamos a votar Para mí es un sí 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 Bienvenidos a GoTalem Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!